Hola amigos de Azteca Deportes, yo soy Ash González y bienvenidos al Noti Femení. Para hablar de una jugadora que tiene bastante triste a todos los aficionados de la América, porque al término de esta campaña le dirá adiós a el club. De quien estamos hablando, de una de las jugadoras más destacadas, una de sus preferidas, Sara Lubert. La americana ha jugado en las águilas en calidad de préstamo del Chicago Red Stars de la National Women's Soccer League. Sara llegó en el Apertura 2021 a Coapa y no tuvo que pasar mucho tiempo para que se hiciera querer. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también, esta historia se borró y no pienso, escríbela otra vez. Águilas, sigamos volando. El Chicago la considera para el inicio de la nueva campaña de la National Women's Soccer League, que de hecho comenzó la última semana de abril. Hasta ya tienen lista su playera con el número 11, que es el que usará Lubert. Para el último partido que disputó en casa, de hecho los papás de Sara viajaron a México para mostrarle apoyo a su hija. Y fue en ese duelo contra el Pachuca, el cual ganaron 4 a 0, que Sara se despidió de la que fue su casa, el Estadio Azteca. La afición azul crema aún no pierde la esperanza de que la directiva pueda concretar el fichaje de Sara Lubert, pero al parecer es imposible. Buda Azteca, compartimos la emoción.